mi gente bonita muy buenas tardes tengan todos ustedes muchísimas gracias por estar en contacto una vez en esta tu revista digital fiesta ismeña a veces es agradable encontrarse con momentos en donde uno no espera lo que la vida te da en lo particular vivo con emoción con alegría con entusiasmo conocer a gente talentosa pero sobre todo gente que ha dejado raíz y sigue cultivando ese sentimiento un sentimiento enorme que es la música lo vi ciertamente hace unos meses pero hoy lo veo y me queda la admiración de saber que estoy con una gran institución musical de santiago niltepec lo vamos a conocer a viva voz pero mientras tanto quiero decirles que en este rancho la providencia tiene a una institución que goza de cabal salud de cos negociate cabal situación de un control emocional en donde podemos decirle que rodulfo cruz sigue vigente sigue vivo y sigue alegrando esos corazones de tanta gente rodolfo cruz una persona que ha pisado diferentes momentos diferentes escenarios y que tiene experiencias buenas y malas pero algo importante tiene un corazón grande en donde ha estrellado los sin sabores de la vida qué pasó mi hermano rodolfo cruz maestro muy buenas tardes como están rey aquí estamos bien gracias a dios cuántos años de edad dime ochenta ochenta años de edad y te ves gracias a dios te ves no de ochenta te ves de menos edad porque será que está curtido don rodulfo pues yo siempre también he sido campesino y en la edad haciendo ejercicios ayuda mucho uno porque yo te hubiera sentado yo te hubiera más imposibilitado eso es cierto pero trabajo en el campo así a mi edad 80 años donde naciste en este rancho aquí aprendiendo carla marimba los primeros tenían una casa de palma y no de esto había un tapán que le llevaba segundo piso ahí estaba la marimba arriba de ocho años empecé a aprender me creyó mi tío un viejito como se llama el tío se llamaba pablo queda y él y él te abrimos los ojos como como te nació eras inquieto dijiste me gusta eso como te acuerdas de estos años la música como te acercaste a la música bueno es que mi padre era un excelente fue un excelente marimba oiga y tiene hermanos usted pero ellos a ver donde nace ese sobrenombre ese nombre cariñoso que le dan de yupo porque así me han llamado todos acá desde la rancho pero donde nace ese yupo pues de rodulfo vino yupo de ahí nace a mi hijo le dicen yupin yupin el papá él y ahí nace ahí nace yo yupo y a él como le puse rodulfo mismo para dividirme yupin oye ocho años empezaste y cuándo te acuerdas qué edad debutaste empezaste a la marimba sí a ver ocho años aprendí y ya me fui con unos primos para el quepec ajá le llamaba los chencheños los chencheños así le llamaba donde ya aprendí y qué edad tenías ahí todavía ocho años o más no ya de diez de diez empecé a tocar aquí el centro aquí le llaman el centro de marimba ajá de este lado sí según fui aprendiendo y ya dejé esto me vine aquí esto es lo más difícil aquí es la melodía lo más difícil ya agarré siempre yo toco con cuatro baquetas muy pocos tocan con cuatro baquetas sí porque no pueden no lo saben acomodar a colocar bien acomodados a ver don yupo y en qué edad empezó entonces a debutar la primera vez que se enfrentó al público pues de vuelvo a repetir ya de chiquito iba a preparar en un banquito así chiquito eso al calcar a la marimba ya y esa amiga empezó a tocar ahí eso sería como el bajeo el tercero el tercero el tercero muy bien y aquí empezaste a los 10 años sí porque aquí le damos la primera aquí la segunda el tercero y si era grande cuarto pero como es de tres nada más la marimba muy bien de tres oiga y cuando empezó la primera vez muy poco recordamos nuestra infancia verdad pero a ver dime la primera vez te acuerdas cuando empezaste como era la fiesta de antes como era la fiesta de antes muy alegres las bodas las bodas sí pero yo como era chiquito chiquillo ajá por ejemplo de noche ya me quedaba yo sentado en el banquito durmiendo ya ya no aguantabas ya no podía mi madre como era pues humilde pues ella me viva a veces hacia frio ahí me llevaba mi sábana para envolverme de chiquillo eh bueno ahorita que hay carretera llegamos fácil de allá y como le hacías te metías por acá o como para ir a pie no aquí siempre a pie a pie a carretera y de carretera a pie también no pues a veces en carretera o así en carretera así era los tiempos de antes sí y en su época de niñez usted estaba jugaba con los amaquitos o se dedicaba nada más a la música sí pero pues casi a mí más me gustaba la música pues sí por ejemplo de deporte a mí no me gustaba pues no me gustaba la música a ver ibas a la música y tenías que regresar porque tenías que hacer acá sí a ordeñar que hacías no pero entonces yo no tenía nada ajá lo voy a decir todo en mi infancia yo anduve de pastor de mozo de mozo de pastor ese fue tu oficio ese fue cuando conociste esa bueno tuviste novia porque pues esto llama mucho también a las mujeres pues sí mi esposa es de acá aquí nos conocimos y aquí nos pero antes de la esposa tuviste novia sí claro que un músico tiene varias novia exactamente eso ya todos lo sabemos no sí ahora dime una cosa y cuando empezaste pues la primera novia como le llamó la atención a yupo pues con la música de chiquillo ya tenía novia de 12 años ya ya tenía novia ya se fiaban en el marimbita no y a la chamaca pues y acá en esos tiempos también se casaban muy chiquitos no sí usted qué edad se casó de 21 años ah pero ya estabas corrido ya ya cuántas novia habías tenido ahí ya bastante bastante y por qué decidiste casarte porque pues o te casaron no decidimos pues ya tiene 21 años y ya tenía 18 ajá antes que se la lleven mejor me la llevo sí porque anduve en mina ah ya conocía también por allá cuando vino ya digo ahora me la robo exacto ¿te la robaste? sí a la tradición de robar sí así como no no como ahora que la piden pues no ajá yo me la robé ya nos casamos y se formalizó y están mis hijos y están mis nietos vamos a seguir platicando regálenme una pequeña melodía sencillo bonito como sea a ver Kevin a ver Kevin sí Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue la cosa? ¿Teclados, nada más esos únicos instrumentos has tocado? ¿Saxofón también aprendí a tocar? Lo sé, lo sé, pasamos pero como la inteligencia ya empecé solo, sé escribir música. ¿Sabes escribir? ¿Dónde aprendiste a escribir la música? Solo, con métodos. ¿Es Hilarión Slava o de cuál? Aprendiendo, fijándome. ¿Te mandaban en esos tiempos cuando mandaban por correo o cómo aprendiste? Lo comparábamos con el método y yo ya empecé a fijarme, como por la inteligencia, empecé a escribirme, volví, esto es para sencillo ya. ¿Hasta qué grado de estudio tiene el maestro? No estuve escuela. ¿Y cómo sabes? Aprendí, como dijo Vicente Fernández, de grande. Eso. ¿Cómo aprendiste a leer y escribir? Hubo una prima aquí en el rancho. Había una cartilla de él, una cartilla de... le llamaban cartilla, como esa. Sí, 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 claro. Como esa empecé a la A, E, I, U, ahí aprendí, aprendí, aprendí. ¿A qué edad aprendiste? Ya, como desde 15 años. O sea que tú nada más eras autodidacta en esto. Sí. Y ya a leer hasta los 15 años. Sí, empecé a ver, ya después ya aprendí el teclado, ya después ya me dio por aprender solfa. Yo ya hago arreglos. Exacto, a ver, tu primera melodía, ¿a qué edad fue tu primer arreglo musical? Bueno, después ya ni sé cuántas veces grabamos, se le quedó confuso y fue mi bello Niltepec. ¿Esa fue tu primera melodía? Yo la confuso. Ese mi bello Niltepec, cómo ha pegado bastante, ¿no? Sí. O sea, lo tienen que tocar los grupos o bandas o que sea, pero los teclados en una pachanga de Niltepec. Sí. ¿Qué siente su corazón cuando escucha esas melodías? Sí, me siento de emoción. Sí. Sí. ¿Qué sentiste cuando en la Gelaguetza se escuchó esa melodía? Grandeza para mí. Tanta gente, internacional. Me da gusto y me da que me elevan. Exacto. ¿Cuánta gente han pasado en tu vida de amigos músicos? ¿Te acuerdas de aquellos contemporáneos tuyos? Hújole, montón, montón. ¿Y cómo quién viene a la mente? Solamente Niltepec, ahorita te platicamos lo demás. ¿De Niltepec? ¿De Niltepec nada más? Bueno, mi hijo, ¿te acuerdas? Mis primos, Sabino Castillejo se llamaba, ya murió. Ya murió. Mi hermano Jacobo, el abuelo de él. Jacobo, muy bien. Ya murió. Ya los Carlos Cruz, Pablo Vera, todos esos. El final Figenio, como los que aprendí, se llamaba Figenio, Julián. Y los Cleófas, todos esos. Con ellos aprendí, de chiquito. Ya se fue muriendo y ya me quedé yo, solo. De los músicos de aquellos tiempos de la juventud, Usted, ¿y cuántos más quedan? Ya nomás, yo un Sony Cruz que grabamos, el papá de él, que nomás quedo yo. ¿Usted? Eran los nueve, ya los murieron ocho. ¿Cómo se llama el grupo? Sony Cruz, se llamaba. Sony Cruz. El papá de él. Ah, no hay grupo, Sony Cruz. El papá de él, el grupo, le poníamos Sony Cruz, porque todos nos apoyaban Cruz. ¿Y Sony? El sonido. ¿Sonido? Sí. ¿Y grabaron un disco con Sony Cruz? Sí, ahí se grabó mi bello en el Tefec. Mi bello en el Tefec. Grabamos dos discos. Ajá. ¿En dónde lo grabaron? En México. ¿Iban hasta allá? Sí. Y oiga, ¿y hubo un grupo musical en el Tefec que viajaba así, junto a muchos lugares? ¿Ese Sony Cruz? Nosotros viajábamos mucho, mucho. Tuvimos mucho, mucho pegue. ¿A dónde, hasta dónde fueron? No, fuimos acá a México, fuimos a Tapachula, fuimos a Tustra, fuimos a Bambú. O sea, la gente venía y dice, hey, que quiero contratar un grupo musical de Niltepec, Sony Cruz. Sí, sí, se escuchaba muy bien bonito para el grupo. ¿Estaba acoplado? Sí. ¿Era con Marimba o era pro teclado? Claro, era grupo electrónico, dos saxofones, piano, guitarra, bajo, batería, guitumba, cantante. ¿Y usted qué tocaba ahí? El teclado. El teclado. Oiga, ¿ibas las velas de Juchitán, de Espinal, de por allá? De, de con el grupo no, pero yo andaba en Juchitán, cuando menos las velas, todos. ¿Pero como elemento? Sí, con todos los grupos. ¿Con todos los grupos? No, pero ¿de como Sony Cruz? ¿Fue por allá? No, una vez no, Juchitán, pero no, no, no velas, Juchitán, pachanga, así no, velas no. ¿Y antes cómo eran los grupos musicales? ¿Tenían escenario o era puro suelo? Suelo, no, nadie, ningún grupo tenía, ni. ¿Nadie? Nadie, nadie, después es que salió porque pasaron escenarios, bueno. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Le gustaría mejor como aquellos tiempos o como...? Sí, natural, porque es, para empezar es un trabajo, para poner todo ese escenario ahí, para, necesita gente. ¿Y ahí se va el dinero? Sí, ahí va, ajá. ¿Y luego? Sí, nomás, en el piso nomás, es más bonito. Es más bonito. Oiga, y es cierto lo que me decía usted, ¿se fue a Juchitán o se fue a otros pueblos más a tocar? ¿Qué grupo fue a tocar usted? Después de que ya salí de acá, de las Marimas, el primer grupo que me vino a contratar fue Valentín Robles, ¿lo conociste? ¿Varoni? Sí, no. ¿Barón y Show? No, era los Robin Rock. Los Robin Rock, ah, bueno. Pero que cambió varios nombres. Sí, varios rombres, me lo dije, primero. Ah, vale, le decían, ¿no? Sí. De la familia Robles. Y no es porque yo me la hecha, de que yo sea esto, grupos que ya entraba, grupos que... ¿Se levantaba? Sí, Robin Rock. ¿Daba la bendición a usted? Sí. ¿Y usted, de Niltepig, había otros paisanos que salían también, o los seguían para allá? Sí, los seguían, con Robin Rock, íbamos cuatro que nos fuimos en Niltepig, con Robin Rock, cuatro elementos de acá. ¿Se reforzó Robin Rock? Los que eran de Zona Cruz, ya Zona Cruz le bajó y nos fuimos a la chamba, como ya había chamba bastante allá. ¿Allá? Sí. ¿Y te quedabas a dormir allá, o cómo era? De repente, sí, no, pero yo como aquí vivía yo, yo a las tres de la mañana tenía que venirme para acá. ¿Y encontrabas camión, no? Sí, y al otro día había chamba, pero otra vez para atrás. O sea, tenías que venir acá. Sí. ¿Por qué? ¿A reportar? A ver a mi familia, pues. ¿A trabajar? No, a dormir y luego, y otra vez. Sí, pero yo no me quedaba. Porque la jefa decía, te tienes que reportar, si no, no hay permiso. No, no, yo no, pero yo me tenía que venir. Está bien. Oiga, y aparte de Robin Rock, ¿qué más? Después de Robin Rock, ya el final de Ismael, que era mi primo, se fue primero para un lugar llamado Ribrande, ante Chivaniza. Ah, Chivaniza, sí, claro que sí. Y luego, como yo te acababa teclado, me dijeron que yo fuera con él también, me fui para Ribrande. Y ese grupo lo volví a levantar. ¿Vuelo fuera? Se llamaba Mario Socombo. Ah, sí, cómo no. Trabajamos 10 años ahí. ¿10? ¿Quedaste por allá? Y chamba, chamba, diario chamba. ¿Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Ah, chamba ahí en el tiempo yo, en el último mes que pasó diciembre. Ah, sí, en diciembre, hasta todo, ¿no? Sí. Oiga, y de ahí se fue a 10 años allá y... Ya regresé. ¿Para dónde? ¿A Juchitán otra vez? Sí. ¿Ahí con quién? Estoy allá con los dos, con embajadores. ¿Embajadores? Otros 10 años. Pepe Toledo. Sí. Y también, no es porque lo oiga, lo está escuchando. Lo volví a parar, lo levanté. Exacto. Que lo oiga, que lo escuche, pero la verdad, yo les enseñé muchas cosas que ellos sabían. Sí. De la gracia de la música. Sí. Y ahí, en esa época, pues, ¿de qué músicos te acuerdas de por allá de Juchitán? Bueno. ¿Músicos? Por los que andaban conmigo, conmigo estaba Abraham, José Abraham, el dueño de Jalaur. José Abraham Osorio Pineda. Él llegó chiquillo, él llegó chiquillo, así. ¿Lo encontraste con embajadores? Sí, él llegó así, empezaba todavía, ñofico ahí, me dijo, hermano, yo puedo decir, quiero que, que enseñes a mi hermano, que lo que lo apoyes. Sí, wey, andaba un sacofón, así, wey, pero a poquito, poquito, fue aprendiendo. Y también Abraham, ahorita es grande, es dueño del grupo. Sí. Pero yo le enseñé muchas cosas que él no sabía. Eso es todo. Eres mi compadre, padrino, el bautizo de mi hijo. Sí. Muy bien. Pero ese José Abraham, si viene a tocar y me mira, me abraza. Es que lo importante es el agradecimiento, y es mejor eso. Señor, yo estoy muy contento, me decía mi amigo, que vamos a ver al maestro, vamos a ver al maestro, y efectivamente, me da mucho gusto escucharte, que estás recordando aquellos ayeres. Dime una cosa, maestro, ¿cómo era la gente de aquellos años y de ahora? ¿Se siente la diferencia cuando va a usted a una fiesta? Sí. ¿Cambió mucho? Sí, para empezar, era tranquilo, pues, más tranquilo, no había tanta delincuencia como decirte. Exacto. Era tranquilo, yo no podía andar en un chitán, y nadie te decía nada. No, ahorita cuídate. Sí, yo decía, no, maestro, no, pase, oye, oye, oye. Como ya me conocían, pues, no. ¿Ya llevabas tu instrumento? Yo a la séptima, yo como tocaba el teclado, pues, ya íbamos a la séptima. Y al regreso, pues, ahí estaban los, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Lo acabamos así, órale, aquí están. Eso. Tranquilo, ¿eh? Porque los cuidaban ellos, ¿no? Exacto. Ibas tú, entonces tú allá participaste en la pista de los pescadores, tocado varias veces. Todas velas, todas velas. Calvario, San Vicente, todas. Todas velas, sí. Y supiste, entonces, todo el ambiente de por allá. Y ahora, acá, tu generación, tu familia, ¿quién te sigue? Aparte de este muchacho, ¿este muchacho es tu hijo? Son mis nietos. ¿Son nietos? Sí, pues, ya casi ya nadie, porque, madre mía, ya nadie, ya nadie. Nada más creo yo de viejo que se ejecuta la marima bien. Muy bien. Ellos, pues, son chamantes, todavía pocos. El que te acompaña es tu nieto. Sí, ellos, los dos son mis nietos. Muy bien. Pero él, además, él... Yo le enseñé. Toca la marimba también. Sí, él también. Ah, él, me toca la marimba. Ah, bueno, bueno. Pero esa es la satisfacción que tienes, que le estás dejando un poco de la herencia musical. Nada más ellos dos, nada más que hizo... Ellos, nada más, porque ya, además, de mi nieto, pues, a ver, a otros chamacos, pero ya los chamacos hicieron por dejar la marimba y aprendieron, se supongo. No, instrumento. Instrumento. Sí, yo le enseñé a unos chamacos, cuatro chamacos, le enseñé a nuestro feo. Muy bien. El feo. Maestro, ¿pero a usted le preocupa que se pierda la marimba? No, este instrumento es un instrumento divino, que nunca se va a perder. Nunca. ¿Cómo para Benitepec ejecutando la gente? Bueno, pues, pues, como ya solo yo quedo ahí, siempre, sí, así. Pues ojalá y las autoridades hicieran una campaña, una actividad para juntar más chamacos que quisieran la música, ¿no cree usted? Sí, pues, yo enseñé a ellos en la Casa de la Cultura, estoy trabajando, pero, pues, ahora, no sé, el presidente, no quiso, no. ¿No le invitó para acá, se juntó otra vez? Pues, dice que no hay. Hay que hablarle a mi amigo Froelán para decirle que, por favor, el maestro Yupo, hay que motivar, hay que hacer esto. Muy pocos marimbistas, eso es muy cierto. Cuando decimos marimba, acaba de irse nuestro amigo el huelo meño. Sí. ¿Fue tu amigo? Sí. El gran Jerónimo Vázquez Matos. Vittunini. Eso. Y ya él, este, Vittunini, también, en aquellos tiempos. Todos, en esa época me conocían, ¿eh? Que, oh, todos, me conocían, por eso le vuelvo a repetir. En Michitán, perdón, en Pequena Llumpo, me conocen todos, no se me ha dicho, porque yo. Sí, pues, tiene razón usted. Oiga, y también hacía como hacen ahora los hueceros, dice. ¿Hueceaba usted también? Sí. ¿Y hacía doblete como hacen ahora? Sí. ¿Sí? ¿Había, había tocada de día y había tocada de noche? Sí, de día, y estaba con que estaba te extrañando, pero. Dos acá. Amor. Hubo una ocasión que hicimos tres tocadas. En la madrugada, a las dos y en la noche. Tres, con embajadores. Tres tocadas. Una mañanita a las cuatro de la mañana. Antes se hacía mucho las mañanitas que estían en el grupo, ¿cierto? Fuimos, a poquito terminamos las diez. A las dos. A las dos, a las nueve, a las otras, tres tocadas en el segundo día. ¿De lo que se acuerda usted? Sí. No, pero era la emoción y el momento de los embajadores, ¿no? Sí, el momento, sí. Ese grupo estuvo muy bueno ese grupo. ¿Le llegó, le llega el recuerdo de los embajadores? Sí, cómo no. ¿Grabó también melodías con embajadores, va? Porque el embajador grabó este disco. Sí, yo grabé dos discos con ellos. ¿Dos discos? Yo también leí en los arreglos, yo todo. Todo. O sea, usted hizo de los embajadores. Sonny Cruz. Sonny Cruz. ¿Y con quién más grabó usted? Robin Rock. ¿Robin Rock? ¿También grabó Robin Rock? Ah, después me grabé con este a Chu, ¿no? ¿Con quién? Chu, de Lagunas. ¿Los juniors? Sí, anduve cinco años con ellos. Cinco años. Y también ese grupo los... ¿La familia Lagunas? Sí. A Marquichu, ¿quién sabe? Él trabaja en... Maestro de escuela. Es jubilado ahorita. Sí, porque su papá se murió, se murió. Exacto. Se murió Nelo, se murió. Nelo, el gran Nelo. Se fue Nelo. Entonces, pues prácticamente su vida, la música y el rancho. Sí. ¿Y en el rancho usted hasta ahorita sigue haciendo oficio? Sí, faimitas nada más. Depende de mi cuerpo, pues no mucho. Hasta me aguanta. Exactamente. Oiga, pero en la música, ¿sí se avienta sus cinco horas de tocada? Sí. Sí. ¿Eh? Es el día que estaba usted ahí grabando y ya tocamos cinco horas. Cinco horas, ¿cierto? ¿Cuánta, Manuel? Sí, sí. Lo vi que grabó usted y dije que... ¡Qué rapidito! Pero bueno, qué bueno que me está recordando. Entonces, ¿usted se avienta en diciembre? ¿Se aventaron sus tocadas? Pero hubo. ¿Y iba el maestro Yupo? Cinco horas, sí, aguantaba yo. Me echaba una cucharadita, pues, unas cuantas cucharaditas para aguantar y ya. Ah, ¿poco consume las cucharadas todavía? Una cervecita, dos, tres, cuatro y siempre. Listo. Sí. Hasta ahorita. ¿Pero antes? Toma el muchitán. Por cartón lo ponían ahí la esquiva. ¿Y había? Sí. No, pues, está yo joven, pues, aguantaba yo. Oiga, pero la verdad, sigo sorprendido. Estamos parados, ya llevamos un buen rato, 80 años de vida. Yo 42 y ya me estoy quejando, o sea, estoy diciendo que soy achacoso. Creo que hay que venir al racho a trabajar un rato porque así voy a tener más vida, ¿no? Sí. Y dichoso usted. ¿Cuántos años se les pasa? Tiene 70 kilos. 77 años. Ya estamos viejitos, ¿no? No, están macizos todavía, mira, ella también. Ya hizo la comida. Ya hizo la comida, ya está listo. ¿Qué preparó hoy, señora? Ay, chilaquiles. Eso. Ya está bien, yo me lo tengo acá. Eso, chilaquiles. Pasó. Hubo gafito. Hubo de todo, ¿verdad? Maestro Yupo, ojalá y se dé la oportunidad. Voy a tratar, ya hablé con su nieto, voy a tratar de mover a mi equipo de producción que yo me está viendo para que tengamos una actuación especial y bonita de usted. Me emociona platicar. Gracias. Usted no dimensionaba la calidad de músico que estoy ahorita enfrente. Y siempre le doy gracias a Dios, mire, porque conozco mucha gente. Y ahorita acabo de conocer a otro amigo más, usted también, y créame que cualquier momento me voy a acercar a ver al Maestro Yupo. ¿Por qué? Porque lo que usted es, lo que usted me cuenta para mí es vida. Porque digo, ¿cómo me voy a quejar de la vida si tengo un señorón de 80 años y todavía está vigente, todavía 5 horas avienta acá? La verdad, qué bueno. Bueno, ¿qué mensaje le das a esa generación que la verdad, como diría usted, aquellos tiempos no estaba tan jodido como ahorita? Sí. Ahorita el músico, pues tiene el alcohol, tiene las drogas, tiene todo y lamentablemente no dura un músico ahorita. Tú has visto que el músico muere rápido. La diabetes, la hipertensión, de todo tipo de achacos, porque son muy buenos en eso, no se cuidan. Pero dígame usted, ¿qué mensaje le das a esa juventud que ya empieza la música y tiene que mantenerse, cuidarse, pues? Yo siempre, la vez pasada cuando me entrevistaron, yo les consejo que aprendan, que aprendan a leer o que dejen la delincuencia. Que se dediquen, aquí también, pero como luego lo repetí, el precedente, pues no, ya no me dio luz verde. No, no, que yo seguí, yo iba a seguir, ya no echamos aquí, en la casa de la cultura, pero como... ¿Pero sientes que te falta ese pedacito seguir todavía ahí? Sí, pero como él dijo que ahí después, ahí después, ya todo un año. A ver, ¿cómo le hacemos? Vamos a ir a buscar a Prodelán y tenemos que convencerlo, hombre, para que ocupe el maestro Yupo otra vez. Oiga maestro, si es cierto, y por último maestro, ¿qué quieres todavía por hacer? ¿Tienes algo todavía de inquietud? No, pues ya, ya, ahorita ya... ¿Ya hiciste todo lo que quisiste? Ya hasta donde llegué, ya, ya estamos viejitos. ¿Esta es la ganancia? Sí. ¿De la vida? Sí, ya estoy, estoy contento de lo que fui, porque ahorita ya veo los elementos, los músicos y ahorita que ya se ponen, pues estaré mucho, pues. Pero yo me vi en lo bueno, donde la gente me apreció. Eso. Negro Laido. No, mi amigo Negro Laido. Otro grupo de mixtequilla, de los que trabajó. Omar Osorio. ¿Vuesta? Pregúntale que me ayudó, pues vete inmediatamente. Voy a buscarlo, a Omar Osorio tengo que ir a saludarlo, por cierto, este, a Negro Laido apenas, no tiene mucho, lo vi, lo saludé al Negro Laido. A ver, a ver cuándo los voy a juntar, mixte ismeña, blandito. Por lo menos para platicar, a ver, qué charada nos van a contar, dirían los tecos. ¿Cómo ves? No, pero que preguntarle, pues no. Apenas estuvo el Negro Laido en, estaba, estaba echándose un coctelito allá en este, en Salina Cruz, con Rocío Cristerna, otra cantante de allá de Tehuantepec. Y van a grabar, van a regrabar los éxitos de Negro Laido, pero ahora en versión voz femenina, es lo que quiere decir Rocío Cristerna. Y ojalá, pues haya grupos musicales acá. ¿Cuántos arreglos musicales ya hizo usted? Mmm, bastante. ¿Ya rompió récord? ¿No sabe cuánto? No, ya no, no, pero es bastante. ¿Sí? ¿Y sigue todavía? Sí, a Ro, en Ro, en Ro, en Embajadores, le hice bastante. A River Grande le hice bastante. Ni bello ni Tepec, ¿qué otra cosa, qué otra canción suena mucho de usted? Son de Santiago. ¿Son de Santiago? Sí, pero le grabé una banda, le grabé a los chamacos, los que enseñé. Ah, sí, cierto, un videoclip con la amiga Carla Yvonne, ¿no? De Disguatán, ¿no? Ella lo cantó, ella lo grabó. ¿Usted lo, este...? La, 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 la autora de la letra es esta señora que me vino, Bueno, ya en el tiempo que vino que andaba buscando quién le era a hacer la música, porque la letra es fácil hacerla, pero ponerle la música ahí es difícil. Exactamente. Ella me dijo, yo, pues, a veces le pongo esta letra a mi son, le digo, pues, este, música. Sí, le dije, voy a luchar, voy a hacer los intentos. Ya estuve aquí, no, no un día. Tuve, bueno, la hice de un modo para que rimara, la, 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 la rímica, pues, que cuadrada. Sí, porque bonito es cuando tú haces la letra y tú haces la música, porque va, pero cuando uno te trae una cosa y otra... Ella me lo dio. Exacto, ¿ya lo sacaste? Sí, te lo dije, ya, ya, y si puse música, ya, ahora le dije a mi hijo, Yupin, ahora háblale a, a la autora de la letra que está expuesta a pagar la grabación. Lo grabamos con, ¿cómo se llama, Cami? Conocita. Conocita, Torocita. Ahí lo grabamos, le di cuánto me cobra, como no me conoce. Sí, maestro, yo, pues, ya sabe, ¿no? Fuimos, la grabó. Qué excelente. Bueno, mi gente bonita, pues, estuvimos platicando con el maestro, el gran Rodulfo... Cruz. Cruz. Ojeda. Ojeda, el gran Yupo. Bueno, pues, la promesa con Fiesta Ismeña es que le vamos a armar este trabajo muy bonito y espero que mi producción también lo esté escuchando en esta agradable tarde que vamos a presentar este proyecto en próximos días. Así que, maestro Rodulfo, yo estoy muy contento. Que Dios te siga bendiciendo, mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto conocerte. Ahora sí, ese día, ciertamente te vi, pero yo iba de pisa y corre. Luego se fue. Luego me fui. Ahora ya platicé contigo. Nos vas a regalar última melodía, ¿te parece bien? Y con esto cerramos esta bonita charla, esperando que le sigan replicando con sus likes. Y nos vamos a estar viendo en Santiago, en el Tepec, o aquí mismo en este rancho, sacando la transmisión de este gran señor. Don Yupo, para ustedes. Gracias. 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 Gracias.